El exboxeador, Roger Mayweather, quien fue campeón mundial en las divisiones Superpluma y Superligero, murió este martes a los 58 años de edad, sin revelarse el lugar ni las causas. Roger, tío y quien fuera entrenador de Floyd Mayweather Jr., tenía diversos problemas de salud desde hace algunos años y este martes murió. Apodado Black Mamba, Roger terminó su carrera de casi 18 años como profesional con récord de 59-13, 35 por la vía de knockout, en la cual fue campeón Superpluma de la AMB en enero de 1983, cetro del cual hizo dos defensas. En julio de 1985 retó al mágicano Julio César Chávez por el cetro Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, pero perdió, dos años después venció a René Arredondo para agenciarse el cetro Superligero Verde y Oro. Lo defendió cuatro ocasiones, hasta que se volvió a encontrar con J.C. Chávez, quien lo destronó el 13 de mayo de 1989 al derrotarlo en 10 asaltos. Un rival en el ring, un gran amigo, entrenador y persona fuera de él. Lamento la pérdida de uno de los grandes del boxeo. Siempre lo tendré presente en mi corazón, escribió Julio César Chávez en sus redes sociales sobre Roger. Tras su retiro del ring se dedicó a entrenar a Moni Mayweather, por lo que fue parte fundamental en el éxito de Floyd, quien se convirtió en una de las máximas estrellas del pugilismo y que ganó títulos en cinco divisiones. acciones.